Christian Nodal. ¿Qué comentarios ha hecho Ángela respecto a su relación con Christian Nodal? ¿Cuáles son las pruebas recientes que corroboran la deslealtad hacia Cazú? Es imposible ignorar los hechos, y Ángela Aguilar misma confirma su vínculo con Nodal. Han aparecido fotografías donde ambos visten la misma indumentaria, y también fueron captados de paseo por Roma. Esto ratifica la nueva relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Tras la ruptura entre Cazú y Christian Nodal, es imposible no señalar a la responsable directa. Las pruebas son contundentes, y ni siquiera ellos mismos lo ocultan. A pesar de que Nodal y Cazú hicieron pública la finalización de su relación hace poco, en realidad estaban distanciados desde hace varios meses. Durante su última entrevista, Christian Nodal mostró cierta frialdad al hablar sobre la madre de su hija. De hecho, cuando le consultaron acerca de un posible matrimonio con Cazú, su respuesta fue tajante, negativa. Sin embargo, si aún existían dudas respecto a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, aquí te proporciono las pruebas. Se han filtrado imágenes de los dos juntos, y no se trata solo de una relación amistosa, han estado compartiendo momentos íntimos en secreto. Esta fotografía es la prueba de ello, y revela mucho más de lo que parece. Sin embargo, eso no es todo. Además de eso, Christian Nodal compartió una publicación desde Roma, y casualmente, Ángela Aguilar también se encuentra en la misma ciudad. Ahora comprendemos mejor por qué Cazú muestra tanto dolor al hablar de este tema. Y para añadir más evidencia a todo esto, Ángela Aguilar ha decidido eliminar de su cuenta oficial las fotos en las que Cazú le dejaba comentarios, sobre todo cuando aparecía junto a Christian. Es posible que Cazú no se imaginara cómo acabaría todo esto. Además, como si estuvieran oficialmente juntos, ni Christian Nodal ni Ángela se reservan, pues comparten otras cosas muy cercanas. Sus prendas. Ángela finalmente está con el chico que siempre le ha gustado. No obstante, esto no se limita aquí, y surgen más disputas. La pareja tenía una casa en Argentina, donde compartían su vida junto a su hija. Sin embargo, Christian Nodal encontró una excusa para salir de allí después de un robo que ocurrió mientras él no estaba presente. Los ladrones ingresaron cuando había familiares de Cazú en la casa, lo que llevó a los medios a especular que la familia de Cazú podría estar involucrada en el robo como una forma de represalia por las acciones de Nodal hacia Cazú. Sin embargo, de manera muy caballerosa, Christian Nodal salió al paso de esas acusaciones, instando a que cesaran los chismes infundados. Dejó claro que ni Cazú ni su familia estaban relacionados de ninguna manera con el incidente en cuestión. Es verdaderamente triste ver cómo una historia de amor que empezó tan bien, y que incluyó la llegada de una hija terminó en un completo caos. Pero lo más llamativo de todo esto es que Ángela Aguilar parece ser el factor clave en esta ruptura. Recuerden que están en el canal Rumores y Famosos. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.